Me da la vida de la muerte, de mi alegría y mi ilusión y no perderte Con que rastro desde el castillo de tus besos Te pregunté si todavía me querías Y en silencio contestabas mi pregunta Si es tan divina la verdad, ¿por qué me dirías? Tuviste todo lo posible por ti un día Me quisiera como yo necesitaba Maldita el trago que mi amor ya lo tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba Y no me diste ni tu odio Cuando te fuiste y todavía yo pensaba que era un sueño Me despertó mi realidad y fue mi muerte Tu ausencia por ti un día y me quito el cerebro ¡Hey! 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 Quiremoso que suebo ¿Qué matanza por tu amor ¿Qué matanza por tu amor? ¿Qué matanza por tu amor? Yo necesitaba al fin del trago que mi amor ya no tenías Yo con un poco de tu amor me conformaba y no me diste ni tu adiós Cuando te fuiste y todavía no pensaba que era un sueño Me despertó la realidad y fue mi muerte 12 días hoy de mi vivir de nuevo ¡Eh, eh, 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 eh Gracias, gracias por felicitarte a tus demás amigos Seguimos rápidamente con más Hay mucha música para ti hoy esta noche Gracias 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 Qué linda, gracias En verdad, en verdad Gracias por tanto apoyo, gracias por tanto cariño Claro que sí A ver, claro, seguimos adelante con más música Para todos ustedes Y ahora un bien de salud también para toda la gente bonita Que nos acompaña de por allá de la región Carbonífera Allá para la gente de por allá de Palauco, Huila, Nueva Rosita Mosquís, claro, para toda la gente de por allá Para la gente de Monclova, claro, para la gente Que nos acompaña también de por allá de Monterrey, Nuevo León Saludos Eso, saludos Oigan, estamos transmitiendo para nuestra página oficial En Facebook, así que yo quiero Que manden el saludito Todos nuestros buenos amigos desde Saltillo Para todos nuestros fans seguidores El grito El ánimo Y estamos compartiendo esta noche desde aquí Para todos ellos que nos ven A través, a través de las redes sociales Saludito especial para nuestro buen amigo César Abel Pinales Con gusto, que siempre está muy pendiente Seguimos Ándele Para las chicas enamoradas Esto se llama Entre la espada y la pared En la espada y la pared ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Música Cuando el sueño mi pasado se desnuda Cuando el deseo la mirada se denuda Y si te pienso en la distancia me tortura Que siento me confunde y no me gusta Si no me pido en esta cabeza locura En el instante me arrepiento no hay gordura Si no me siento que sentirme si me hace gustar Y tengo miedo a equivocarme otra vez Tengo que aportar este sentido Tengo que reírme a nadie sabe que lloro por dentro Tengo que reírme a nadie sabe que lloro por dentro Tengo que fingir Tengo que ocultar este sentimiento Tengo que reírme a nadie sabe que lloro por dentro Tengo que reírme a nadie sabe que lloro Tengo que reírme a nadie sabe que lloro por dentro El grito de las chicas enamoradas Entre la espada y la pared Gracias Saludos especial también para nuestro buen amigo Carlos Garza con gusto Por ahí también para nuestro buen amigo José Luis también muy al pendiente de todo Por ahí con gusto el saludito especial Seguimos también para Víctor Zapata el saludo especial que hoy nos recibió por ahí en La Caliente Seguimos adelante amigos esto también de lo nuevo nuevo bueno de lo más reciente Pero de lo que ya conoces a través de nuestras redes sociales y Youtube Esto se llama Ya no soy la misma Para todas las chicas Recomendarse o morir chicas La fuerza de acá Que el amor que te tenía me lo arranqué todo delante para sacarte de mi vida Que el amor que no me lo arranqué todo delante para sacarte de mi vida Yo sentí que el amor que me lo arranqué todo delante para sacarte de mi vida A telescope Yo no sé No sé si no te puedo seducir con tu sonrisa Y no te puedo seducir con tu sonrisa ¡Hey! 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 ¡ pongas de circo, nosotros fundamentalsmos! ¡Gracias Hermas! Hola a todos chicas, si están bien prendidos por acá bailando por este lado, hola les saludotes, vamos a continuar con una melodía, 10 lotes y cañón por allá, 4 o 7 gigas de carranza para usted, esta noche aquí en la Sociedad Maral Acuña, continuamos con más melodías. Bueno, les creo que sí, vamos a un bien saludos también para la raza del staff, para la raza del equipo técnico que están bien activos ellos, para los camaradas, para los ingenieros, para los ingenieros de sonido y de luces, también para toda la raza de ese por acá, tremendo peliche, para toda la raza de por allá del Quintal, es claro, varios saludos, eso. Seguimos adelante con más, mamá, dos, acá para todos ustedes. Claro que sí, complaciendo con lo que deseen, bailar lo que deseen, escuchar esta noche amigos, avanzamos rápidamente. Seguimos rápidamente, esto de lo que también ya conocen, yo sé que me van a ayudar a cantar, se llama El Peor de Mis Fracasos. El Peor de Mis Fracasos 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 Y te juro que más nada puedo hacer Y ahora no estoy el peor de mi fracaso No, yo quiero decir que el amanecer Y ahora no estoy el peor de mi fracaso Recuerden que por aquí también va a venir el títere El grupo Vital, ¿verdad? También viene la Lropicana Ahora ya para que estés con Abelard Toda la noche, claro Continuamos Seguimos adelante rápidamente Claro que sí Con este calorcito que se está viviendo esta noche Estamos de... Yo estoy a gusto, yo no tengo frío No, estamos frío, ¿verdad que no? Estamos de todas Seguimos adelante También de nuestras grabaciones Para las chicas enamoradas se llama Una Vez Más Sí se acuerdan, ¿verdad? Aquí estoy como una vez más Y este alto me vuelve a pasar Y la pastilla me quedan con ti Al pensar que me vas a pensar Tienes como un hijo de ser Tienes lo muy cordero a la vez Con esta mujer a su amor Y a la estreja de tu recortación Y cuando vienes a ese momento Tienes lo muy cordero a la vez Tienes lo muy cordero a la vez Pero al final de mi vida Con mi suerte viviente Y cuando vienes y murió Con esta mujer a su amor Y cuando vienes y murió Tienes lo muy cordero a la vez Y cuando vienes y murió Tienes lo muy cordero a la vez 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 Con esta mujer a su amor Y a la estreja de tu recortación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Oigan, a todo dar que la estamos pasando hoy y hay mucha música todavía. Se me hace que yo me voy a quedar a todo el baile completo porque también... ¡Gracias! 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 No más tres veces otra Oigan, nos estábamos dando de acuerdo acá Porque ya hay más agrupaciones que vienen ya al escenario Pero vamos a complacer, nos robamos unos minutitos nada más Y síganle bailando con eso rápidamente también de nuestras grabaciones Y sí Demasiado herida, por tu culpa amigo yo he llegado Demasiado herida, que no te la ves en mí y me salió Demasiado herida, que no te la ves en mí y me salió Demasiado herida, que no te la ves en mí y me salió Demasiado herida, que no te la ves en mí y me salió Me voy a subir mi hija Para estar con la gente Lo que le voy a pasar No me estoy esperando Lo que me voy a llegar Sin darme si miras Aquí te invito Me quiero morir ¡Sigue mi amor! ¡Siga mi amor! ¡Siga mi amor! ¡Siga mi amor, herida! ¿Para qué me pidas en pensar que no he hecho? ¡Vagaste la culpa y el nacido! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!